Gracias, buenos días a todas y todos. La inseguridad generada por la criminalidad y la violencia constituye un grave problema donde está en juego la vigencia de los derechos humanos. Por ello, las políticas sobre seguridad ciudadana deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de estos derechos. En este sentido, el Estado tiene una ardua tarea de no ingerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Pero al mismo tiempo, de proteger e impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes, así una de las dimensiones principales se vincula al esclarecimiento judicial de conductas con miras a eliminar la impunidad y lograr su no repetición. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce el esfuerzo de buscar que todas las instituciones públicas que garantizan el derecho de acceso a la justicia cuenten con estándares objetivos para ser evaluadas. Celebra que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se haya dado la tarea de establecer indicadores para un juicio justo, primero con el Tribunal Superior de Justicia del Sito Federal, posteriormente con la Procuraduría, y ahora para ampliar más esta concepción al generar indicadores sobre seguridad ciudadana. Así, no solo se buscan diseñar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sino que la principal relevancia es la meta de medir este avance, este es el verdadero objetivo de estos esfuerzos que cobran importancia al evaluar las acciones del Estado. Estos indicadores reflejarán el esfuerzo que se realiza para garantizar por el derecho a un juicio justo desde la Secretaría de Seguridad Pública y su respeto al derecho a la integridad, a no sufrir tortura, a la no discriminación, a la igualdad, a la libertad de expresión y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros más. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los avances no podrán visibilizarse en solo un periodo de gobierno. Es necesario que los derechos humanos se adopten como un eje rector para que sea el respeto a estos la base de cualquier gobierno. Así, la construcción de una política sustentable sobre seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos es aquella que incorpora el desarrollo de acciones simultáneas en tres áreas estratégicas. El área institucional, el área normativa y el área preventiva. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos se congratula por estos esfuerzos realizados al interior de las dependencias para que se pueda visibilizar su apego a los derechos humanos y, lo más importante, para que se garantice al interior de las instituciones. Aprovecho esta ocasión para reconocer a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos es muy sensible a la importancia de ustedes como personas que integran y garantizan la seguridad de todas y todos en la capital. De igual forma, sabemos que en la capacitación, en la medición, en la generación de indicadores, saben ustedes dónde están parados y con una buena voluntad, con decisión en materia de derechos humanos, sabremos atender esas necesidades en nuestra capital. Muchas gracias.